Dándome la de zorro, me encontré como una zorra, me sento que era de cotorro, yo era de mazorra, y yo gritando socorro, y ya me decía no te corras, me fue pero sin gorros, y ya se fue a la veras sin gorras, y ya me decía no. Te quitaron, que ya no sabe cuanto se tomo, parece que todo se lo pidó, y ya me decía no, te quitaron, que ya no sabe cuanto se tomo, que es clara el compromiso, es clara el compromiso, ahora tú vas a tomar tú ya el diva de plume, por eso a tomar tú ya el diva de plume. Y si te ha tomado un jazz y vas a ser tu bebé. Y como dice que, y por eso tomado un jazz. Ay, ya que te trae. Ay, tomado un jazz. Ay, ya que te trae. Ay, tomado un jazz. Como Hanay, hasta que la bomba se cae. Tomado un jazz, el jazz, el bull. Que a ti te gusta tomar con Red Bull. Que te andaba a los locos, que andaba muy full. Vino con el club y se fue al mundo. Ay, por eso, de gente, de gente, de gente. Que la pesada no es cualquiera. Que nunca la viste en el tríete de Arru. Que nunca la viste en la pesada. Solo tomado un jazz y vas a ser tu bebé. Bájatelo, bájatelo, bájatelo. Solo tomado un jazz y vas a ser tu bebé. No me rímpica. Solo tomado un jazz y vas a ser tu bebé. Ay, ay, y si te ha tomado un jazz y vas a ser tu bebé. Ay, papi. Y por eso tomado un jazz. Ay, ya que te trae. Tomado un jazz. Ay, ya que te trae. Ay, ya que te tomado un jazz. Como Hanay. Hasta que la otra vez se acabe. Que la segunda es por ustedes. Que no estamos creyendo en nadie. Dice. Porque como yo me muevo. Un poquito. Vivo, no se mueve nadie. Y mato gata. 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 Que la haría se oloven. Pero que nunca se falta. Se falta. Se falta. Y por eso tomate un jazz y bájate el plume. Que tómate. Que tómate. Que tómate. Que tómate. Chamaco no te has pitao, que es otra pista que tengo otro flow. Pero tú estás consciente que aquí no hay men más, por eso me tené el temo. Toma tú ya, ay, toma tú ya, ay, toma tú ya. Que tómate, que tómate. Toma tú ya, como jarabe, hasta que la botella se acabe. Toma tú ya, ay, toma tú ya, ay, toma tú ya, ay, ay, toma tú ya, como jarabe, hasta que la botella se acabe. 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 Que la botella se acabe. No me lo pares, no me lo pares, no me lo pares, no me lo pares. Dame un batiempo, dame un batiempo, dame un batiempo, holandí. Mira. Vamos a hacerlo desde aquí. La gente no sabe dónde estoy yo, pero estoy aquí. Mira para acá. Miren para acá. Vamos a cantarlo desde aquí. Todos los celulares firmando para acá, vamos a hacerlo desde aquí. Y quiero tres bananas cantando conmigo. Mira. Que la primera es por nosotros, la segunda es por ustedes. Y no estamos creyendo en nadie. Porque como yo me muevo. Y cuando ganchas, y cuando ganchas, y cuando ganchas. Ay, para que la mayoría se voló de. Pero que nunca se muestas, se muestas. Y si fores. imireme. Ay, deja que te traje, toma tu chaves, comoободas, a dónde luego te la sacame, toma tu chaves. Deja que te traje, como papa, ay, deja que te traje. Toma tu chaves, comoo jarabe, Ay, pa que la aha te la sacame. Toma tu chaves, ni a qué te trajes, que t원aujave. Como a la vez, que la boca se acabó Deja que te trabe, deja que te trabe Y ya me va a hacer colante, y ya se mira, mira, mira Y champán, champán Y si te digo champán, champán Borrata Y champán, champán Borrata Mano pa' arriba si te gusta la fiesta Y si te gusta la guaracha, muchacha Y champán, champán Borrata Mano pa' arriba si te gusta la fiesta Y si te gusta la guaracha, muchacha Y champán, champán Borrata Y champán, champán Borrata Manos parrías si te gusta la fiesta Y si te gusta la guaracha muchacha Manos parrías si te gusta la fiesta Y si te gusta la guaracha muchacha Manos parrías si te gusta la fiesta Y revino, revino, mira Que la primera es por nosotros, la segunda es por usted Y no estamos creyendo en nadie Porque como yo me muevo Y mando gasta, y mando gasta, y mando gasta Que la varilla se jorobe Pero que nunca se falta, se falta, se falta, se falta Y dice, y champán, champán Corrada ¿Qué dice? Y champán, champán Oye, y champán, champán Corrada Manos parrías si te gusta la fiesta Y si te gusta la guaracha muchacha Chamba, champán Chamba, champán Chamba, champán Corrada Manos parrías si te gusta la fiesta Y si te gusta la guaracha muchacha Chamba, champán Morrada Manos parrías si te gusta la fiesta Y si te gusta la guaracha muchacha Manos parrías si te gusta la fiesta Y si te gusta la guaracha muchacha ¿Y si te gusta la fiesta o no? Quiero que rato junto con la mano arriba Quiero rato junto con la mano arriba Porque yo no quiero agua Que yo quiero a todo el mundo con la mano arriba Que yo quiero a todo el mundo con la mano arriba Ay, porque yo no quiero agua Yo quiero bebida Ay, y campachapá Borrata Y campachapá Borrata Mucha rata, mucha rata, mucha rata Y mucha rata, mucha rata Venga pa' arriba si te gusta la fiesta Y si te gusta la guaracha, mucha rata Champachapá 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 A no ba' arriba si te gusta la fiesta Y si te gusta la guaracha, mucha rata A no ba' arriba si te gusta la fiesta Y si te gusta la guaracha, mucha rata ¡Gracias!